La captura de Michael David es el reflejo también del trabajo de nuestra Policía Nacional de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Interpol de Lima y de nuestras unidades especializadas de Ancash. La Policía Nacional de la Dirección de Investigación Día a día trabaja para garantizar la seguridad ciudadana y la paz social. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.